Buenas noches, hay una aguda polémica en torno a la aparente confusión frente a las competencias para decidir sobre la libertad de alias Jesús Santrich. La Corte Constitucional señala que el fiscal puede decidir sobre la detención de Santrich. La Jurisdicción Especial de Paz también dice que esa decisión recae sobre el fiscal. Sin embargo, el fiscal general ha dicho que no puede decidir sobre la libertad de Santrich porque no hay mecanismos para ello y que esto no es culpa ni de la Fiscalía ni del Gobierno. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. En medio de la confusión sobre la libertad en el caso Santrich por las competencias de la Corte, la Fiscalía y la JEP, la carta, las pruebas y los términos, ¿usted cree que Santrich debería ser puesto en libertad? El 65% considera que sí, el 35% cree que no. Hasta el momento hemos registrado 2.873 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, arroba CM y la noticia y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Javier nos dice, quizás, quizás, quizás. Por aquí está Garbutt que dice, eso lo define un juez y el sistema de justicia que aplique. Por último está el líder social que dice, nunca debió ser puesto preso hasta no tener la seguridad que en realidad había cometido un delito. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en arroba CM y la noticia y arroba canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CM y última emisión.